Candidata, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos con la candidata de la Alianza Vapor Baja California a la Alcaldía de Fiscalía María Vázquez. Gracias por la entrevista, primero que todo. Y me gustaría comenzar preguntándole, para que nos dijera, ¿por qué debemos, o por qué la ciudadanía debe votar nuevamente por el FAN? Ha habido muchas críticas hacia el FAN anteriormente, fue uno de los motivos por los cuales se fueron en el 2019. ¿Por qué cree usted que debió votar nuevamente por el FAN? Bueno, primero que todo, un saludo para todos los que nos siguen a través de su programa y decirles que definitivamente vamos en una alianza, recordar, tú lo decías ahorita, lo decías bien, es la alianza Vapor Baja California, donde la gente impresentable de cada partido incluido, Acción Nacional, ya no está, ya se fueron al partido de enfrente, ya están todos en UREN. Aquí nos quedamos los que tenemos un compromiso de trabajo, una trayectoria y un perfil que ofrecer verdaderamente en pro de la población, me refiero en particular a la gente mexicana y del Valle de San Felipe. Nosotros tenemos sobre todo la posibilidad de que la ciudadanía analice mi perfil, la experiencia, 24 años de servicio puestos a disposición de toda la población. Estos son los elementos que creo que nos dan la posibilidad que definitivamente la gente pueda reconocer para que se haga una votación y sobre todo una reflexión sobre por qué María Vázquez puede ser la próxima alcaldesa, que seguro estoy que con su voto lo vamos a lograr. ¿Alguna vez pensó que llegaría a ser la banderada también del PRI en una alianza extraña? La verdad no, yo creo que sí era un escenario que se podía antojar difícil, pero ahora que él se construyó bajo esa premisa de que van los mejores perfiles, los mejores candidatos, me he sentido, tengo que decirlo y decirlo muy claro y contundente, me he sentido muy bien, muy arropada, muy querida y sobre todo un verdadero compromiso de equipo con el PRI, con mis compañeros que van en la fórmula, con todas las dirigencias, son un gran equipo. A mí me parece que dejamos cualquier diferencia del lado para juntar nuestras coincidencias y ponerlas estas al servicio de Mexicali. ¿No le quitan más de lo que le resta? No, no creo que no, a mí me parece que el esfuerzo que está haciendo cada persona en lo individual, más allá de las siglas que representamos, le da fortaleza a esta alianza. María María, pues ¿por qué la intención era buscar a la alcaldía? Tú la fuiste de diputada local, ya te tocó ahí varias encomiendas interesantes, pero ¿por qué buscar a la alcaldía de Mexicali? Precisamente porque dentro de estos 24 años de servicio he ido tratando de construir un perfil sólido, de experiencia, poder tener la oportunidad de conocer las necesidades de la gente, pero también de irme preparando. Y ahora con toda esa preparación creo que tengo los elementos suficientes para ponerlos a disposición de Mexicali, de la gente del Valle, de la gente de San Felipe. Es una vocación de servicio que está sembrada definitivamente en mí y que yo también quiero regresarle un poquito de lo mucho que me ha dado esta ciudad. Yo aquí nací, aquí crecí, aquí me casé, están creciendo mis hijos y lo único que quiero hacer es regresarle un poquito de lo mucho que me ha dado. Tú y otros, un diputado que se abstuvo y otro diputado que me hicieron y que votaron en contra nada más de la ley Bonilla, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sentiste cuando sus compañeros técnicamente los traicionaron, después de estar luchando tanto por un proyecto y de repente faltando 5 minutos para las 10? Bueno, pues definitivamente sí hubo una sorpresa, el factor ahí sorpresa fue determinante, pero también creo que me llevó a una reflexión muy profunda. La gente que verdaderamente tiene un compromiso con la ciudadanía, la gente que verdaderamente tenemos una tarea que realizar, somos más. Y es precisamente apostándole a ellos como podemos poner esos años de servicio a disposición, pero también ese cariño que a lo mejor a veces se podría pensar que es diferente, pero que ahora con el actuar serio de quienes nos quedamos después de esa decisión dentro de Acción Nacional y después de todos los resultados electorales adversos que hemos tenido, pues es la gente que le puede dar más tranquilidad, no solamente a la institución, sino también a la ciudadanía. ¿Qué proyecto tienes para Medicali? Me imagino que cuando buscan a la alcaldía ya dicen yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, ¿cuáles serían ahí tus prioridades en este ayuntamiento? Definitivamente la prioridad número uno es la seguridad pública, no podemos vivir presas del pánico y del terror que representa el salir a la calle, no saber si vas a regresar con bien, hoy particularmente que estamos conmemorando y celebrando el Día de las Madres, yo quiero decirles a todas ellas que estaré trabajando muy duro para que puedan vivir con tranquilidad, para que sepan que sus hijos se desarrollen en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde puedan perfectamente salir a hacer sus actividades, desarrollar alguna actividad también cultural, deportiva en sus comunidades y regresar con bien, donde puedas transitar con seguridad tu trabajo a la casa una vez que dejas el transporte público, con una ciudad iluminada, con mayor número de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es decir, mayor número de policías con un patrullaje permanente en todas las zonas, ya sea ejidos, ya sea poblados, comunidades, colonias de Mexicali y el Valle San Felipe. ¿Y el tema del pavimento? También les quiero compartir que tenemos el más amplio programa de pavimentación, porque queremos apostarle muy seriamente, más que al bacheo, sí al mantenimiento de las vialidades y sobre todo a la pavimentación, hay muchos lugares que entiendo que por situaciones de falta de visión se han estado reparando con baches, cuando realmente ya no es lo que corresponde, ya tienes que levantar lo poco que quedara la carpeta asfáltica y apostarle por una nueva pavimentación, eso es lo que estaremos haciendo, más que apostarle, insisto, al tema de solamente estar prachando calles. Hay un tema que se dijo incluso en el debate, el tema de los permanentes económicos, donde de repente pues fueron muy criticados, pero sin duda han ayudado en muchas colonias en donde pues no se pueden meter drenaje, donde no se pueden meter mejor las banquetas, todo este tema, ¿qué pasaría con esos proyectos? Porque sí fueron muy satanizados, pero han sido muy útiles por lo menos en Mexicali. Mira, aquí la intención es hacer las cosas, hacerlas bien, entiendo que hay muchas colonias donde definitivamente lo primero que tienes que pensar es en el drenaje o la reposición del mismo, pero sí el hablar de pavimentación económica, hablar de mejoramiento de calles sobre todo, pues nos da la posibilidad también de contar con un medio ambiente mucho más cuidado, donde las partículas suspendidas en el aire se vayan disminuyendo, no se trata nada más del monitoreo de esas partículas, sino también de bajarle los índices de contaminación y la pavimentación es uno de sus principales aliados que estaremos realizando, cuyas acciones estaremos realizando desde el próximo Ayuntamiento de Mexicali. ¿Y qué se puede hacer para hacer todos esos proyectos preferiblemente? Y se toca acá que hay un proceso electoral en el tema del dinero, incluso por esta decisión ya contrató un crédito para pagar, hacer unas cosas y casi siempre los ayuntamientos cobertan créditos y dinero de dinero dan. ¿El ayuntamiento sigue siendo una opción para hacer más obras o hay otras formas? Bueno, creo que ahorita lo principal sería reconocer que no se está haciendo una recaudación efectiva, es decir, no se elaboró un plan correcto de recaudación, nosotros ya lo tenemos, tendríamos que estar desde el día uno haciendo ese plan, poniéndolo en marcha, no implica el incremento de ningún impuesto ni andar sacando de la manga ese haz que siempre representa la tentación de algunos que no saben cómo hacer una recaudación eficiente, que es nuevos impuestos. Al inicio de esta administración lo vimos con el impuesto, por citar alguno, el famoso impuesto sobre negocios jurídicos que afectaba considerablemente, no, yo creo que primero hacer una recaudación eficiente, porque solamente entre el 42 y 45% de las cuentas de las claves catastrales tributan, tendríamos que estar pensando en hacer una adecuada tributación de esas cuentas, pero también traer recursos de la federación e incluso recursos internacionales para temas tan importantes como pueden ser el de seguridad pública y destinar dentro de las partidas del ayuntamiento lo que priorizar, lo que realmente es importante. No es importante, no es prioritario o esencial el tema de relaciones públicas versus el tema de seguridad o los pavimentos, por ejemplo. ¿La recaudación que hablaba incluye cobrarle a los que no han pagado? Sí, por supuesto, eso implica iniciar procedimientos administrativos de ejecución, esto evidentemente en respeto absoluto a sus derechos, a su garantía de audiencia, no vamos a atropellar a nadie, pero sí hacer una cordial invitación con las facilidades que la ley misma permite, nunca fuera del marco legal, pero sí haciendo un llamado y garantizando todos los procedimientos para que quien debe históricamente a predial pues también se acerque a pagar. El otro de impuestos, todo esto viene el famoso de la verdad, es un impuesto de derecho perdón que se aprobó a la administración de un panista, se eliminó, pero se volvió a crear con otro nombre, básicamente lo mismo. En su particular punto de vista, ¿cuál es su postura? ¿Va a mantenerse nada o lo va a eliminar? ¿Qué se va a hacer con él? Primero, para que pueda considerarse necesario, pues tiene que ser eficiente, yo creo que, yo trabajaré sobre la eficiencia del servicio que se presta con este derecho, es decir, no puedes pensar en una ciudad segura si no piensas en una ciudad iluminada, a partir de que se cuente con la infraestructura funcional, porque sí hay mucha red, pero no es funcional, entonces necesitamos que de la mano de las acciones de Blindar Mexical, el programa del cual les comentaba para seguridad, una de las acciones fundamentales también sí o sí será el que Mexicali sea una ciudad iluminada, a partir de eso los propios ciudadanos van a juzgar, si tú tributas con gusto, pagas tus impuestos y ves que estos se ven reflejados en servicios públicos de calidad, y en el caso del servicio de alumbrado público no será la excepción. ¿Sería alumbrado con LED o seguiremos con esas lámparas que se quedaron ya obsoletas? No, se tiene que modernizar, definitivamente tienes que transitar hacia las lámparas LED y una mayor cobertura, porque la focalización o el enfoque de las anteriores no te brinda la cobertura ni siquiera deseada según la ubicación que tienes, tienes que pensar en una proyección moderna de la iluminación que te permita iluminar más con menos. Porque incluso la distancia entre las lámparas es diferente, ¿no? Así es, entonces tendríamos que estar pensando en la adecuación de esa infraestructura para que tenga una cobertura más óptima. Uno de los temas, yo creo que ha quedado más desapercibido en el caso del predial, de que muchísimas de las casas se encuentran abandonadas o no se encuentra el dueño original, pero finalmente los bancos son los dueños de muchísimas casas y ellos por favor no pagan el impuesto predial. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque finalmente estamos hablando de, se trae incluso hasta de 40 mil viviendas abandonadas que al final de todo, todos esos viviendas tienen los dueños, ¿no? Existiendo un dueño identificado, pues se tiene que iniciar, para el caso de que no se esté cubriendo ese impuesto predial, se tienen que estar iniciando los procedimientos administrativos de ejecución llevándolos hasta sus últimas consecuencias, ¿a qué me refiero? Pues al remate. Esto es un tema que se antoja bien complicado, delicado, pero definitivamente no podemos estar pensando en una prosperidad y un crecimiento en seguridad para nuestra ciudad, sino pensamos también en hacer lo correcto desde la administración pública y hacer lo correcto representa también llamar a quienes no están tomando con seriedad sus obligaciones, hacerles un respeto, un procedimiento con estricto respeto y apego a sus derechos, pero una vez de no atender los requerimientos, bueno, pues sí llevar a otro nivel esas responsabilidades con un remate. ¿Qué son los datos? Pues a quien tenga que acreditarse que es el propietario. A mí me parece que muchos de los problemas es que se encuentran en un litigio, que el banco pareciera que es el dueño, pero el dueño se está defendiendo y en tanto ni uno ni otro paga. Eso es un elemento más que tiene que llevarse a juicio, no es una tarea sencilla, pero tendremos que hacerlo. Pues tendríamos que pensar, ¿por qué no decirlo? En establecer las bases desde el día uno para empezar esos procedimientos. Claro que se pueden hacer, tienes desde los procedimientos estos no necesitas tres años para llevarlos a cabo, los puedes hacer desde el día uno y en unos meses puedes agotarlos siempre y cuando pues lo hagas jurídicamente correcto, notificando y que no quede a duda que en su caso tuviste los derechos a salvo y la garantía de audiencia en todo momento a la mano del que se sienta propietario o con derechos sobre el bien. Por ejemplo, usted ha manifestado públicamente, todo lo conocemos, su postura respecto al matrimonio voluntario y la despendencia del aborto. Incluso se le ha generado unas críticas, usted las ha visto en redes sociales, ¿no? Me gustaría saber si esa ideología se va a mantener de llegar a la alcaldía o la va a cambiar, si se ha conocido por su ideología personal o por el tema de la ley, entonces, ¿cómo se va a producir realmente? Es que más que ideología es un tema de compromiso, de convicción y es un tema también que es en estricto apego a las normas. Al día de hoy en Baja California se respeta la vida desde la concepción y hasta la muerte natural y en Baja California el matrimonio es el concebido entre un hombre y una mujer. Lo que estoy haciendo es respetar en todo momento la norma y por supuesto que también es una causa que yo he defendido y habla de la congruencia de mis convicciones. ¿Cree que usted le va a afectar eso en la campaña? Pues mira, yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer análisis, cada quien tomará sus mejores decisiones. Conozco mucha gente que piensa distinto, que también son ciudadanos como todos nosotros y que este no es el único tema sobre el cual toman como base para reflejar su decisión en el voto. También están preocupadísimos por la seguridad. Varios de ellos han tenido situaciones muy graves en sus diversas áreas en las que se desenvuelvan a causa de la inseguridad y sobre ellos vamos a trabajar para ofrecerles seguridad y tranquilidad para ustedes y sus familias. Bueno, pues es una decisión personal, yo no soy quien para juzgarla, yo solamente les digo que también vale más el ser muy claro, certero, preciso y sobre todo definir con mucha tranquilidad y puntualidad quiénes somos y qué es lo que hacemos. Habla de la firmeza de tus convicciones, pero también de la firmeza con la que habremos de llegar a trabajar por la seguridad de todos los baja californianos y particularmente de Mexicali desde el día uno como parte de la alianza va por Baja California. ¿Qué cambiaría de lo hecho por Marina del Pilar en las necesidades? Pues prácticamente todo, te voy a decir por qué. Y me refiero a todo aquello que generó una área de oportunidad para no llamarle problemática. Yo creo que desde el momento en que te sientas y asumes una responsabilidad, desde el momento que eres electo, tienes que tener muy claro que la prioridad de uno es justamente esa responsabilidad. Partiendo de eso, todo lo demás lo vas a hacer con, si verdaderamente estás pensando en eso, lo vas a hacer con certeza, con compromiso, porque hay un cumplimiento de obligaciones que hay que realizar, son obligaciones legales, están reguladas por las normas, no estar pensando en el próximo, en abandonar este proyecto como ya abandonaste uno, para buscar una nueva aventura. A mí me parece que lo principal es a partir de que se conoce la simpatía y en su caso la resolución de la propia ciudadanía el 6 de junio, empieza ahí en la ejecución de los hechos, un compromiso que hay que cumplir con todos los mexicalenses. Muchísimas gracias, Juliata. Gracias.